Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Te arrepientes de este compromiso al que mi pasión ha podido forzarte? No, Valerio, no puedo arrepentirme de todo lo que hago por ti Me siento arrastrada por una fuerza demasiado poderosa Te digo todo esto para que no te tomes la molestia de decírmelo Mi amor no quiere huir nada Y te ruego que no te enfades ¿Estás comprometido con la que amas? No, pero estoy decidido a hacerlo Y te ruego otra vez que no intentes disuadirme Soy una persona tan rara No, hermana mía Pero no amas Ignoras la dulce violencia del amor Y temo tu cordura Ah, hermano mío No hablemos de mi cordura No haya nadie a quien le falte por lo menos una vez en la vida No lo he visto nunca nada tan perverso como este viejo maldito Y creo, salvo error que tiene el demonio en el cuerpo ¿Por qué me he hecho? Vas a pedirme explicaciones Tú, inútil, sal de prisa Antes de que te aplaste ¿Qué le hice? Me hiciste que quiero que te esfumes Mi amor, su hijo, me ordenó esperarle Pues lo esperas en la calle Y no plantado aquí en mi casa como un poste Observando lo que pasa Y aprovechándote de todo Mil escudos de oro en casa de mí Una suma bastante consecuente Eh, eh, eh Nada, padre Hace mucho que estáis ahí Acabamos de llegar Habéis oído ¿El qué, padre mío? Eso ¿Qué? Lo que acabo de decir No Sí Perdóneme Ya veo que habéis oído algo Canal Pero es que pensáis que hacen correr esos rumores No se enfaden, padre Es singular que mis propios hijos me traicionen Y se conviertan en mis enemigos Es ser su enemigo decir que usted tiene dinero Sí Dale discurso Señor